La Alcaldía de Managua está actuando de manera irresponsable porque ha convocado a un cabildeo donde estarán muchas personas y esto puede ser peligroso ante la pandemia del coronavirus, dijo el concejal Marvin Martínez. Nosotros nos quedamos sorprendidos de las decisiones que se toman en el Consejo Municipal. Actualmente, el día de hoy, tenemos un cabildo municipal ordinario donde participarán ciudadanos de todos los distritos de Managua. En la cancha de la Alcaldía, lo que nosotros estamos sorprendidos es que las medidas de seguridad o precauciones las estamos haciendo a título personal porque no hay una orientación desde la alcaldesa que debería de ser la primera involucrada en dar esta asistencia a la población y no ponerlas en riesgo como puede suceder el día de hoy. Nosotros lamentamos esa decisión, pero también es necesario llevar esas obras de progreso o aprobar esa gestión municipal, pero la salud en todos los casos es primero. Martínez dice que las autoridades municipales deberían de tomar sus medidas de prevención y no exponer a la ciudadanía. Mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. El primero, pues que es una irresponsabilidad de parte de la municipalidad, pero también he visto que hay asistencia del Ministerio de Salud en algunas de las actividades que está haciendo el Consejo Municipal. Por lo tanto, ellos quieren acompañarlo de las dos cosas y hacer el trabajo que se tiene que realizar. Deberían de cancelarse en la actualidad porque hemos visto la crisis en otros países y Nicaragua no es la excepción. Gracias a Dios, pues no han habido tantos casos como en otros países porque sin duda alguna los nicaragüenses tenemos la protección divina, pero no hay que aprovecharnos de eso. Noticias 12, Armando Amaya. Gracias.